Saludos, estimados. Tampoco podemos olvidar a Eugenia Sader. Ojalá me dé tiempo en la producción del video para nombrar prácticamente todos los hechos de corrupción, obras inconclusas y elefantes rojos de esta delincuente en la que Tarek William Saab debe abocarse, por lo que voy a elevar mi denuncia pública. El Centro Nacional de Oncología de Chaguaramas, 19 millones de dólares. Centro Nacional de Oncología de Guarenas, 512 mil dólares. Complejo Farmacéutico de los Valles del Tuy, 50 millones de dólares. Fábrica de Antibióticos en Anzuategui, 220 millones de dólares. Hospital Cardiológico de Montalbán, 24 millones de dólares. Hospital Bucaral, Estado Carabobo, 36 mil millones de dólares. Hospital Gastroenterología en Mérida, 13 millones de dólares. Hospital General de Oncología de Varinas, 67 millones. Y el Hospital Materno Infantil en Apure, 104 millones de dólares. Napelusa, casi nada. Obras inconclusas, elefantes rojos y la desgraciada se llevó la plata. Niños enfermos, pacientes oncológicos y otros tratamientos no han podido disfrutar de todos estos grandes proyectos que nunca se terminaron. Así que ahí les dejo. Saquen su calculadora y su cuenta.